Porque el momento ha llegado pa' que suene ¡Azuta! Esa mujer es candela, prende la cadera Oye, ven, ven y se duceme Ella sacuda el que quiera Prende la cadera Oye, ven, ven y se duceme Esa mujer es candela Prende la cadera Oye, ven, ven y se duceme Ella sacuda el que quiera Prende la cadera Oye, ven, ven y se duceme Yo quiero un cari con la puerta abierta Esta noche todos los vecinos se despiertan El que no le gusta es que se vaya pa' la mierda No pensamos cerrar la puerta Súbele, súbele al bajo Ponte en posición o llegale hasta abajo Con peores de no fuimos pa'l carajo Y con Big Mancilla te llevo el que te trajo Yo quiero ver a todo el mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero ver a todo el mundo bailando Un mundo bailando Bailando Yo el movimiento de cintura Mancilla tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelando Tres